de la nave que cayó cerca de la frontera. El Gremlin dice tener pruebas de que dos misiles de Kiev impactaron el avión en el que viajaban 74 personas, 65 de ellas detenidas durante el conflicto y a punto de ser intercambiadas por presos rusos. Ucrania no ha desmentido esta acusación.